aquí como invitado especial en este gran meridiano una figura que ha tenido una trayectoria de servicio al país en la administración pública y de forma activa permanentemente en la que es la actividad política hoy nos honra con su presencia aquí en este meridiano el licenciado Andrés Navarro arquitecto, ex canciller de la república, ex ministro de educación nombre que ha estado muy ligado a todo lo que es el quehacer de la política dominicana y hoy viene en su condición de director de campaña del candidato presidencial Abel Martínez licenciado, el honor de tenerle por aquí un placer Domingo Alfredo, para mí es un momento muy especial este precisamente un espacio que está comenzando a abrirse en el ámbito nacional y bueno, me parece que es formidable poder compartir todo el trabajo de Abel Martínez con ustedes arquitecto, ¿qué tenemos? estamos ya en medio de una campaña usted ha visto cómo se ha ido desarrollando las cosas en el país ¿cuáles son las tareas principales que tiene el comando de campaña? usted como coordinador de campaña, como representante de uno de los principales partidos políticos del sistema y se dice que el principal partido de oposición, el partido de la liberación dominicana ¿qué tenemos de cara a este tramo que estamos de frente ya primero a una primera elección que serían en febrero, las municipales? ¿qué tenemos ahora? bueno, Alfredo Domingo y a todo el público que sigue este espacio Abel Martínez está recorriendo todo el territorio nacional en esta etapa es muy particular porque como bien tú señalas estamos abocados a una primera convocatoria en las elecciones del 24 que es en febrero, 18 de febrero, para las elecciones municipales entonces Abel Martínez como candidato presidencial del PLD está pues de la mano con cada una de las candidaturas que el PLD ya ha ido definiendo en los municipios, distritos municipales aupando estos perfiles, muchos de los cuales son femeninos o sea, un liderazgo de la mujer PLDista que está abriéndose paso en el contexto electoral y también muchos compañeros jóvenes, también maduros que el PLD ha ido definiendo con candidaturas municipales de la mano de Abel Martínez así es que recuerden que Abel Martínez se va a convertir en el primer presidente dominicano que previamente ha sido alcalde y por tanto su compromiso, su sensibilidad con el desarrollo local con las comunidades es natural y de manera efectiva pues en esta etapa de la campaña está abocado a eso Tengo una inquietud, se ha hablado de la alianza en términos de las candidaturas presidenciales pero mi inquietud va en saber a nivel municipal, ¿también hay acuerdos con los partidos políticos, alianzas? De hecho, Domingo, ahora el centro el debate en las mesas de acuerdo, de discusión para la alianza, más que el presidencial es el municipal porque será en febrero así es que como se ha visto ya en algunas ruedas de prensa en algunos eventos el desglose de los municipios, los distritos municipales que son parte de la alianza que está cabezando el PLD con otras organizaciones políticas está de cara precisamente a impulsar candidaturas locales hay un criterio que se ha asumido y que fue propuesto por Abel Martínez en el marco de la alianza y es que aquel que quede para la segunda vuelta dentro de esta alianza será apoyado por los demás hay un escenario de primera vuelta donde el trabajo que está haciendo Abel Martínez lo irá perfilando cada vez más con la capacidad de ganar en primera vuelta pero si el escenario no es ese y queda entonces en segunda vuelta ya sea en primera posición o segunda posición el acuerdo es que sea apoyado por las demás fuerzas de la alianza mira, usted sabe que domingo se adelantó a una pregunta y que bueno, ya estamos metidos en medio de la alianza y yo hubiese querido que los bombazos fueran más en el día de hoy sale a la opinión pública una visita que le girara tres importantes líderes políticos de la oposición que en este momento están integrados en una alianza primero de cara a lo municipal y con unas amplias posibilidades o ya sellados de que en una segunda vuelta pero ya en las presidenciales el que quede en segundo el tercero apoya el que quede en segundo o que quede en primero dentro de la alianza porque puede darse también por eso existen las probabilidades en métodos estadísticos que usted sabe de eso, arquitecto ahora, una información que sale a la opinión pública de hoy calientita como fruto de esa visita o en el desayuno del listín diario que se aprestan a firmar un documento señor director el expresidente Danilo Medina el expresidente Leonel Fernández y el presidente del partido revolucionario dominicano ex canciller Miguel Vargas eso es cierto verdad o mentira bueno Alfredo realmente la comisión que nosotros tenemos designada el comité político para los acuerdos en alianza está trabajando múltiples mecanismos ya muy pronto será la comisión que dará la información oficial de cual será ese mecanismo de concretar esta alianza porque todavía queda se habla de darle firmeza si se sabe que vienen de una disrupción interna se habla de darle firmeza un mensaje al electorado dominicano que esos tres importantes líderes se pusieron de acuerdo para hacer una rúbrica recuerda que el proceso ahora estamos en un proceso de diálogo que se ha agotado ya con una serie de demarcaciones que se han definido cada partido ahora está al interior con sus dirigentes locales para reafirmar estas decisiones que ha sido como resultado del diálogo ahora no será hasta noviembre cuando está previsto en el marco del calendario de la junta central electoral que los resultados de la alianza irán sometidos a la junta central electoral con nombre apellido y demarcaciones ahora en este momento se han definido ya una cantidad de demarcaciones que estarán en ese acuerdo así que los mecanismos muy pronto los sabremos como parte de la comisión de alianzas en su condición de ex ministro de educación sería bueno escuchar su parecer a propósito de una serie de temas que surgen en esa institución y que se debaten en la opinión pública con la experiencia que usted tuvo allí que está pasando porque cíclicamente aparece el ministerio de educación con una situación de denuncia de problemas de insatisfacciones si domingo lo que tú planteas ciertamente es ha sido una de las características de este gobierno del presidente abinader en el sistema educativo dominicano o sea el sistema educativo dominicano no ha tenido respiro en estos tres años con una cantidad de errores malas prácticas de planteamientos que a todas luces sabíamos que no eran válidos pero que se generaba como especie de un marketing para hacerlos sentir como válidos hoy con este inicio del año escolar pues queda develada una situación de extrema crisis con respecto a los textos escolares ya ustedes han visto los libros que deben utilizar los estudiantes no solamente que no hay disponibilidad sino que aquellos que de manera festinada se produjeron entonces han salido con una cantidad de errores que no son aceptables que los niños lo estén manejando con ese nivel ese sesgo de contenido incluso de redacción pero también el grave problema con la disponibilidad de aulas con las condiciones de los centros educativos con la cantidad de centros educativos que quedaron en proceso incluso el congreso emitió una ley para facilitar la conclusión las trabas posiblemente legales que algunos tenían ni siquiera así se ha podido lograr en días pasados se hizo espérate espérate que esto es muy importante no lo saques de ahí no lo muevas de ahí no voy por ahí es por donde tú vas no me lo saques de educación porque yo necesito su opinión con un problema que tenemos aquí de que ingeniero e arquitecto el plan operativo anual del ministerio de educación tenía establecido apenas 299 millones de pesos por concepto de compras de vehículos se sale una alarma a la opinión pública de que de un momento a otro el presente gobierno de cara a este año escolar entonces ha utilizado 9500 millones de pesos primero para comprar más de 7500 millones de pesos en vehículos entre ellos eléctricos y de combustión y el alquiler de 1300 1400 vehículos por el orden de los 2400 millones de pesos cuál es su opinión sobre esa situación eso es simplemente resultado de la ausencia de planificación y capacidad de gestión de un sistema como este tan complejo como es el sistema educativo es que yo estoy convencido de que el mayor problema que tiene el sistema educativo dominicano más que de estrategias educativas tácticas didácticas es de gestión desde la administración de una un centro educativo pequeño hasta el gran ministerio adolece de capacidad de gestión y por eso es que se supone que cada institución a más tardar en noviembre debe tener el plan operativo anual del siguiente año sobre la base del plan operativo anual que es el plan de acciones de la institución hay que preparar entonces un plan de compras de adquisiciones que debe ser sometido a la dirección general de compras del estado y sobre ese plan de adquisiciones que se hacen las previsiones presupuestarias para que tú tengas los fondos disponibles cada vez que vas a hacer una compra ya sea a través de comparación ya sea a través de licitaciones licitaciones restringidas cuando no sabes hacer todo esto o cuando tu equipo técnico no tiene la orientación suficiente de parte de ti como titular entonces comienza a suceder lo que ustedes han estado viendo que se evidencia no solamente en el tema de compra en el sistema educativo sino la previsión de los materiales didácticos de la disponibilidad de maestros de aulas etcétera por ejemplo decía antes que me interrumpiera el compañero que hace algunos meses antes la intervención porque eso de interrumpir eso suena como a Vicente la imprudente porque en Victoria vestido de comediante tú tienes si no tienes que respetar mi categoría por eso me estoy comportando a la altura de eso que en algún momento se denunció la adquisición de equipos y materiales por un valor de millones de millones de pesos mientras en escuelas de los pueblos no hay un pizarrón ¿por qué será esa cosa? está brillando por un lado por un lado por un lado se ha generado una serie de denuncias sobre la administración anterior por parte de los actuales incumbentes que han sido falsas y que se ha ido demostrando poco a poco en la medida de la gestión misma y esto esto es lo que se comete lo que sucede cuando tú llegas a una institución pública y te dedicas a denostar la administración anterior y no a gestionar tu presente y el tiempo se te va pasando entonces lo que se ha ido demostrando es que en los dos periodos del presidente Danilo Medina fue en los periodos los momentos donde el sistema educativo comenzó a montarse de verdad en una línea de transformación de cara a la calidad educativa con una cantidad de inversiones gracias a la disponibilidad del 4% del producto interno bruto para la educación que estaba dirigida a establecer todas las edificaciones escolares que necesitaba el sistema todos los un nuevo currículum la tecnología con república digital aplicada a cada uno de los centros educativos eso ha sido prácticamente desmontado desde hace 3 años y es lo triste de educación para salir del tema de educación que vamos a la frontera y finalizamos con el tema político también señor director no se si me tiene por ahí otro bombazo eso es para finalizar el tema escolar usted sabe que su gobierno estableció implementó el sistema del almuerzo escolar un desayuno un almuerzo el mediodía y una merienda el director del INAVIE Víctor Castro acaba de decir a la opinión pública que han suspendido la merienda escolar porque los muchachos están comiendo mucha azúcar ¿qué le parece eso? eso no es culpa de los muchachos eso es simple y llanamente definir cuáles son los componentes nutricionales que debe tener el producto que se le brinda a los estudiantes ya sea como desayuno como almuerzo o como merienda se le dan las especificaciones de las calorías que debe tener los componentes para que sea nutritivo pero sea agradable a los estudiantes entonces ya la definición de cuál es la calidad del producto que se le va a los estudiantes lo debe determinar la institución y que el suplidor pues partiendo de esas especificaciones lo haga así lo estábamos haciendo en INAVIE en los gobiernos del PLD porque había un enorme equipo de científicos trabajando todo lo que era el diseño nutricional no era lo loco para definir el menú el menú diario que iba variando durante la semana entonces parece que esto ha involucionado arquitecto vamos ahora a hablar con el ex canciller oye hablamos con el político nos fuimos al ministro de educación y ahora vamos con el canciller con el ex canciller dice el presidente de la república que si hay que cerrar la frontera se cierra esto en cuanto al tema que tenemos con el desvío del río masacre y están hablando de aplicar algo para poder detener ese asunto ¿cuál es la opinión suya con el manejo que ha establecido este gobierno como política pública exterior de cara a Haití y máximamente con estos temas de la frontera? bueno por un lado me parece que ha sido correcto el que el presidente Abinader y el mismo canciller Álvarez hayan mantenido la insistencia en todos los foros internacionales en todos los conclaves de organismos multilaterales la insistencia de que en la agenda prioritaria de la comunidad internacional debe colocarse la intervención en Haití de hecho el mismo primer ministro de Haití ha sido enfático en que necesita con urgencia esa intervención especialmente para lograr una primera condición que es la pacificación de Haití con lo del río dice que ese proyecto de tratar de canalizar el río del lado de ellos viola el tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje del 1929 y el acuerdo fronterizo del 35 y el protocolo de revisión de frontera del 1935 esa es otra cara de la moneda que pasa en el río masacre este río es en esa franja el eje de división de los dos países sobre los cuales se han establecido acuerdos de que ninguno de los dos países puede tomar decisiones unilaterales en torno al río a ese recurso natural que pasa que en Haití desapareció el estado y eso es una cosa que hay que entender desapareció el estado no están los tres poderes del estado constituido de hecho el primer ministro es producto del asesinato del magnicidio del presidente jovenel y es provisional entonces no hay congreso no hay sistema de justicia no hay control del territorio no hay monopolio del uso de las armas y por esa razón ahora ellos lo que ha planteado la autoridad haitiana es que esa acción del canal no es del estado sino que es de una iniciativa de particular por tanto entiendo que el gobierno dominicano además de seguir haciendo los esfuerzos diplomáticos para que esa acción se detenga debe también crear el presidente una mesa multisectorial de república dominicana donde está el ministerio de defensa el ministerio de medio ambiente los organismos que operan en la aduana y que se va incluso el ministerio de agricultura y que se evalúe que acción puede tomar república dominicana en torno al lecho del río para evitar el daño que potencialmente se le puede provocar si ese canal comienza a desviar las aguas de ese recurso natural finalmente de mi parte de mi parte que queda una bomba esa alianza que se ha dado entre el PLD la fuerza del pueblo y el PRD PRD de Miguel Vargas de Miguel Vargas garantiza el triunfo político de Abel Martínez lo que ha hecho el PLD con esta posibilidad de alianzas que ahora mismo es a nivel local es asumir un criterio que toda alianza a nivel local debe tributar al triunfo de la candidatura de Abel Martínez a la presidencia de la república y cómo hacer eso por eso Abel Martínez planteó inmediatamente ok vamos a tener alianza local pero con un acuerdo de que quien quede para la segunda vuelta será apoyado por los demás ¿por qué? porque el desarrollo local necesita una visión desde la presidencia que sea orgánica que auspicie Abel Martínez recuerden que es el candidato con una condición de estadista 360 que hoy tiene la república dominicana fue administrador de justicia cuando fue fiscal conoce bien el entramado de la justicia fue administrador del primer poder del estado que es el congreso cuando fue el presidente de la cámara de diputados y hoy se ha exhibido como un ejecutivo administrador de alto calibre con la gestión brillosa que ha desarrollado en Santiago entonces estamos frente al candidato que puede representar los intereses las inquietudes y los sueños del pueblo dominicano hay mismo ya para que lo despida si le preguntan a Andrés Navarro que dice el oficialismo que una alianza en una segunda vuelta no es de temer porque ellos entienden que ellos pueden vencer a la oposición completa ¿qué usted le contestaría? ellos tienen derecho a soñar Alfredo la ficción es un hecho que también es legítimo así es que déjalo que duermen de ese lado de la almohada agradecer su presencia por aquí comprometerlo públicamente a que próxima vez nos acompañe para seguir debatiendo estos temas de interés un gusto muchísimas gracias por la oportunidad hay derecho a soñar vámonos señor director gracias a la próxima